Conmigo un intelectual, don Gerardo Piña Rosales, miembro, bueno, director de la Academia de la Lengua en Estados Unidos. Y bueno, un gaditano en Nueva York. Yo, cuando iba a hacer esta entrevista, me trajo a la mente aquel viaje de Federico García Lorca en el año 29 y la tristeza que él transmite en ese poemario de una ciudad donde la discriminación todavía existía, donde había ese proceso de deshumanización debido a la industrialización. Es decir, problemas que supongo que usted habrá encontrado en 1973 cuando llegó. Sin duda, sin duda. El caso de Lorca en el 29 es interesantísimo, ¿no? Porque incluso ha habido poetas estadounidenses que han dicho que en tan poco tiempo Lorca pudo captar. Sí, fueron escasos tres o cuatro meses. Increíble. Estuvo, bueno, estuvo nueve, unos nueve meses aproximadamente, ¿no? Pero captó realmente lo que era la ciudad, como usted dice muy bien, ¿no? La discriminación, ¿no? La tremenda pobreza. Y lo interesante es que si él se había identificado con el gitano en España como persona marginada, ¿no? Se identifica con el negro cuando llega. Se identifica con el negro. Es una cosa realmente interesante, ¿no? Pero fue una experiencia para él, yo creo, muy positiva. Muy positiva porque él venía un poco, aparte de su problema personal, bueno, problema entre comillas, ¿no? Pero sí es lo que quería hacer una, digamos, una poesía distinta. Y es lo que hace en Poeta en Nueva York. Poeta en Nueva York. Llega, tal vez, en uno de los puntos de ebullición más grandes de la cultura pop que tenía el epicentro en Nueva York, pues, libertades sexuales para los homosexuales. Sí, sí. El plena revolución sexual, pues, Estados Unidos se había librado de Nixon, también provocó una euforia libertaria. Ese espíritu de un neoyorquino, yo creo que políticamente se siente, todavía siguen votando demócratas, a pesar de ciertos alcaldes autoritarios que han tenido. Pero ese buen lugar para escribir, para hacer arte, para hacer cultura, sigue siendo Nueva York. Sin duda, sin duda. Y sobre todo si escribes en español y vives en Nueva York. No el caso de, hay escritores que están, que pasan un tiempo de profesores visitantes de universidades, no sé, es diferente, pero cuando vives ahí, durante muchos años, ¿no? Y te relacionas, ¿no? Aparte de que, obviamente, con gente de Estados Unidos, angloamericanos, etcétera, pero si te relacionas con hispanos, tu lengua, tu lengua española, se enriquece de una manera increíble. Es decir, que yo puedo, de hecho, una de mis novelas está contada por una puertorriqueña. O sea, yo me tuve que convertir en mujer y además en puertorriqueña. ¿Y por qué? Porque la cuenta en primera persona, ¿no? Entonces, claro, tengo que tener muchísimo cuidado y tengo que conocer muy bien la forma de hablar del puertorriqueño, porque si no sería algo falso. Yo creo que representa más que nada la mixtura del español y el inglés en casi todo a su pueblo. Claro, entonces ahí, no es el caso de, por ejemplo, el dominicano Junot Díaz, ¿no? Que escribe fundamentalmente en inglés. Es verdad que hay mucho de español, obviamente se crió, pero se crió allí. Su cultura es más americana que otra cosa. A gente no le gusta que diga eso, ¿no? Sobre todo dominicano. No, es dominicano, sí. Pero bueno, es como todo. Si te acercas a la literatura, a la cultura, ¿no? Con un, digamos, con unos parámetros de tipo político, ¿no? Pues yo creo que por ahí no va la cosa. Salir de Cádiz, que tal vez es la puerta realmente de salida de España. Sí. Yo a Cádiz, a pesar de su alegría, siempre me retrotrae y me recuerda mucho a Rotterdam. Esos puertos tristes donde esos inmigrantes salían a buscarles, esa es la vida. Y usted llega, sale de un puerto de salida a un puerto de entrada. Exacto. Que es Nueva York. Claro. Es decir, son muy distintos. Muy, pero fue muy, y fue muy difícil para mí al principio, fue muy difícil. Porque venía, bueno, sí, Cádiz, realmente no viví mucho tiempo. Yo me crié en Marruecos. Yo me crié en Marruecos. En Tánger, ¿no? En Tánger. Entonces, claro, Tánger, bueno, en realidad ya no era... ¿Era España en ese momento? No, no. Justo, precisamente en el año 56, que es cuando llegamos nosotros, o fuimos emigrantes. Entonces, emigramos de España, Cádiz, Málaga, etcétera, a Tánger, ¿no? Pero, claro, aquello era una ciudad muy cosmopolita. Sí. Es decir, que en ese sentido, cuando yo llegué a Nueva York, pues no me chocaba tanto, ¿no? Estar con gente de otras partes, en otras religiones y todo eso. Y Marruecos, bueno, aunque no he vuelto hace muchos años, ¿no? Es parte de mi identidad. Yo estoy trabajando en una novela ahora, ¿no? En donde encuentro muchas de las experiencias que viví allí en Marruecos, desde niño, hasta que realmente salí de allí, en el 73, había ido a Granada a estudiar. ¿Por qué para la generación de ustedes la pérdida del Sahara Español no fue tan... no provocó esa pérdida de paraíso perdido que tuvo, por ejemplo, la pérdida de Cuba y Puerto Rico? Ah, bueno, no, claro, porque no, porque realmente no representaba lo que representa Cuba o representaba Cuba y Puerto Rico, ¿no? Mucha gente ni siquiera sabía que aquello era realmente parte de España, ¿no? Entonces, lo que ocurrió por aquellos años también, cuando muere Franco, cuando muere el dictador y tal, entonces, Hassan, Hassan II, aprovecha ese momento con la marcha verde, ¿no? Para, bueno, para reivindicar todo aquello, ¿no? Somos países hermanos, en el fondo, en Marruecos, aparte de la presencia árabe en España de tantos siglos, ¿no? Pero Marruecos está a 14 kilómetros, está allí mismo, ¿no? Se puede ver desde una costa a la otra. Entonces, yo creo que estamos un poco... que España, en mi opinión, no soy político, pero creo que se ha olvidado bastante de Marruecos. Se ha puesto los ojos, como es natural, en Iberoamérica, en Hispanoamérica y tal, pero que no debería olvidarse de Marruecos, ¿no? Porque tenemos muchísimo en común. La lengua... yo siempre he dicho que, a la larga, los que hablan español en Estados Unidos terminarán creando una lengua distinta al español y al inglés. Y siempre pongo de ejemplo, pues, lo que habrá sentido un romano, pues, cuando en Europa hablaban latín y eso creó ese montón de lenguas romances. ¿Podría crearse ese sincretismo algo distinto de la cultura mexicana? Yo creo que una lengua, una nueva lengua, yo creo que no. No, porque no estamos en el tiempo, digamos, en el tiempo de Roma y cuando se desmembró realmente el imperio romano y tal. Estamos en un mundo muy distinto, donde, efectivamente, el español de Estados Unidos no es el español de otros países. De ningún lado. Exactamente. No es un español distinto. No es un español. De hecho, nuestra academia, la academia norteamericana, que ha sido hasta ahora la más joven de todas las academias, lo que hemos conseguido por primera vez es que aparezca, por ejemplo, la palabra spanglish en el diccionario de la Real Academia Española. Es que, por ejemplo, aportes. Sí. Según la Real Academia, el yin, el yang que se escribe, la Real Academia lo reconoce como yin, yin. Sí, sí, sí. Solamente se llegaron por el oído. Es decir, ustedes pueden aportar un montón de cosas para... Claro. Obviamente, echar para adelante. Claro, porque... Y también que los americanos pareciera que nos llevan la ventaja con las palabras del mundo nuevo. Por ejemplo, multimedia, que es algo que implica oír, ver, y tal vez hablar al mismo tiempo. Todavía no tenemos en español un verbo que implique esa acción. Puede ser ustedes... Claro, ahí... El epicentro del mundo nuevo. O sea, que quede claro. O sea, la academia no es... Mucha gente no se da cuenta de esto y piensa que somos un poco como la policía, digamos, de la lengua. No, nosotros no podemos hacer nada. Simplemente reflejar un poco en cómo habla la gente. Y de ahí, pues sí, dar guías, ¿no? Alguna guía, algunas pautas, ¿no? De cómo decirlo mejor, simplemente, ¿no? Porque si no vamos... En español lo que ocurre es que se puede empobrecer también. Se enriquece en contacto con el inglés, ¿verdad? Pero también se puede empobrecer. Entonces, cuando no hace falta una palabra en inglés, pues mejor usarla en español. Me llama la atención el título de su libro, El secreto de Artemisa. Y otras historias. Volver a los bosques. Yo creo que nosotros, cuando empezaron estos movimientos cristianos y relacionaron el pan, el dios pan, con algo de pánico, con algo de miedo, pues le dimos la espalda al bosque, al campo abierto, y nos encerramos en las ciudades. ¿Qué trae este libro? Bueno, tiene historias que escribí hace ya bastante tiempo, algunas de ellas incluso casi 20 años, ¿no? Pero ya al final me decidí a unarlas todas en un libro. Y el que da título al libro, El secreto de Artemisa, es un poco la historia de una mujer. Está más o menos pensada en una historia que ocurrió en el siglo XVI, XVII, en Italia, de una pintora italiana que fue violada en el taller mismo del padre, que era también pintor. Entonces, con esa misma idea, me lleva a mí a informarme. De hecho, ha habido una película también, y hay una novela incluso, ¿no? Y lo que hago simplemente es darle todo un cambio a la motivación, ¿verdad? El qué ocurrió. Entonces, son varias voces que cuentan cómo ocurrió aquella violación. Y una de ellas, pues, claro, todo esto se ha inventado, ¿no? Es el padre. Ese es el padre. El padre era pintor, pero era un pintor mediocre. Un pintor mediocre que se daba cuenta de que la hija era superior. Entonces, busca esa violación un poco para, ¿no?, frenar el talento de la hija. Bueno, don Gerardo, usted va a estar en la Feria del Libro. Sí, cómo no. Tiene una ponencia, ¿cuándo? Tenemos esta tarde, se va a presentar el libro. Lo presenta la directora de la Academia Panameña, ¿no? Tengo la señora Margarita Vázquez Quirós, ¿no? Y después tengo también una mesa redonda donde hablaré de Cervantes, don Miguel de Cervantes, ¿no? Así que sí, estaré aquí con muchísimo gusto. Esta es mi tercera visita a Panamá. Y ojalá no sea la última. Ojalá no sea la última. Don Gerardo Piña Rosales, escritor. Van otro de los invitados a esta Feria del Libro de Panamá. ¡Vamos! ¡Vamos!